Yo aborrecí al que era mi esposo. Mi suegra me odiaba, mi suegra me hacía brujería, eso lo supe después. Cuando yo estaba embarazada, mi suegra me hizo un amarre para que mi niño, su nieto, su sangre, no naciera. Porque ella tenía otro, con una relación que había tenido su hijo después, y a mí ella no me aceptaba. Entonces cuando él dice, no culpable, y suelta el mazo y da el golpe, en el mismo instante, Satanás jala la cadena. Pero como Jesucristo me tiene agarrada de aquí, yo me voy y que el otro me llega. Yo me voy, pero Jesucristo me detiene con aquella fuerza y aquella autoridad, sosteniendo que estamos en sus manos. Entonces cuando yo siento ese jalón, lo sentí literalmente amado. Y entonces Jesucristo me detiene, entonces yo vi como mis grietas, mis cadenas, se fueron como secando, como cuando el pan se seca, la hecha se seca, se desmoronan y se le dio el viento. Y Satanás, pum, para abajo. Y entonces yo vengo y vuelvo otra vez a mi cama, donde yo estaba sentada, y yo dije, ¿A dónde estaba, Señor? Esto fue realidad, no estaba dormida, no estaba nada. Y yo estaba en mi cuerpo. Por eso me tuviste todo este tiempo en este proceso, Señor, porque estaba en mi cuerpo. Y fue cuando yo descubrí que yo venía de generaciones y generaciones y generaciones de adoradores de Satanás. Dios le bendiga, pueblo del Señor. Para mí es un alto privilegio poder estar aquí con cada uno de ustedes. Hoy tenemos una invitada. Ella viajó desde Estados Unidos para estar acá con nosotros. Yo sé que es su testimonio. Va a ser de gran bendición para todo ese pueblo que está ahí. Y mi hermana Carmen Salazar, por segunda vez, está aquí con nosotros en República Dominicana. Yo quiero que ella salude a esa audiencia, se presente, y así iniciamos con esta entrevista. Muchas gracias. Es un privilegio para mí estar aquí hoy en este día. En realidad es una bendición grande. Y mi nombre es Carmen Salazar. Y esta es la segunda vez que vengo a Santo Domingo. Y es un privilegio, un placer, un honor bendecir a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Padre Celestial, al Espíritu Santo. Dios me lo bendiga, amados hermanos, amados amigos que nos están viendo y escuchando en este momento. A todas partes del mundo, llegue hasta el último rincón del mundo, bendiciones. Y el amor de nuestro Padre Celestial es con ustedes y sus familias. Gloria a Jesús. Amada Carmen, ¿dónde usted nació? ¿Usted nació en Estados Unidos o nació en otro país? No, yo soy de Nicaragua. Yo soy nicaragüense. Y a los 22, 23 años me fui a Estados Unidos con mi niño pequeño de cuatro años. Me mudé para allá y pues allí él creció, allí vivimos. Ahora en estos momentos, yo estoy en Estados Unidos, pero en realidad yo estoy en Nicaragua. Me mudé para ir a cuidar a mi mamá y ver, no sé, donde el Señor me lleve. Pero era una de mis peticiones de hace muchos años, mis oraciones. Debo yo poder cuidar a mi mamá en su vejez. Entonces, mi papá nos abandonó cuando nosotros éramos pequeños. Entonces, yo amo a mi mamá. Ella nunca pues pudo ir a la escuela. Ella se crió, era hija de, eran 16 los hijos de mi abuelita. Ocho son los que estaban vivos en ese momento. Pues ya, algunos ya han muerto. Entonces, yo le dije al Señor, yo quiero cuidar su ancianidad. Y ahorita pues estoy en Nicaragua. Pero después de eso, yo en realidad yo viajo. Me encanta viajar, me encanta servir, me encanta conocer y aprender. En Cristo Jesús, amén. Gloria a Jesús. ¿Cómo fue su infancia, amada? ¿Fue una infancia normal o fue algo completamente distinto a lo que nosotros vemos en la juventud? Bueno, en realidad fue como una infancia normal. Pero yo era muy apartada, éramos, somos cinco hermanos, cuatro mujeres y un varón. Pero me recuerdo mi infancia, era muy solitaria yo. Era muy apartada, no me llevaba con ninguno de mis hermanos. Peleábamos como normalmente, ¿verdad? En una familia normal que no tiene a Jesucristo, peleábamos, discutíamos. Pero crecí en mucha soledad. Mi mamá trabajaba tanto cuidándonos de nosotros, tenía un negocio llena de familia. Mi papá era el guapo de la casa, guapo en el sentido de que siempre estaba bien arreglado, él no quería molestarse haciendo nada. Él andaba en las calles, él andaba con mujeres hasta que nos abandonó cuando teníamos nosotros como nueve años. Pero aún así mi mamá nos sacó adelante, ella vendiendo comida, teniendo lo que le llaman aquí un colmado, cosas así. Y nosotros pudimos ir a la escuela y crecer. Pero en realidad yo con mis hermanas nunca tuve esa unión, ese decir, aunque sea con una hermana favorita. No, siempre fui solitaria. Y pues no, mi niñez no fue tan mala que digamos, Dios me protegió de muchas cosas, ahora lo entiendo. De muchos peligros, de muchos abusos, de la calle. Pero mi mamá es católica romana, a veces nos mandaba a la iglesia, no tenía una base de quién era Dios. Pero me recuerdo muy bien que en mi niñez, en mi infancia, y ya llegando a mi juventud, yo me hacía preguntas de quién era Dios, que si era un juez sentado ahí arriba, con cosas que si hacíamos algo malo nos iba a juzgar, nos iba a castigar. Y en mi mente, yo miraba las estrellas y yo decía, ¿qué es Dios? ¿Qué es ese mundo? ¿Qué es eso? Porque yo no recibía ninguna instrucción cristiana. Porque en la iglesia católica romana, por lo menos en aquellos tiempos de mi país, no era nada. En realidad es pura religión. Pero había muchas preguntas en mí. Lo malo fue que en mi juventud, hermano, fue cuando yo comencé. Yo me imagino que mi misma curiosidad es mi mismo querer saber, comencé a ir donde los brujos, donde las brujas, a leerme cartas, a leerme el tarot, y que te haste limpia de una cosa, limpia de otra. Pero ahora yo entiendo que era mi buscar en Dios. Quiero hacer un paréntesis, quiero abrir un espacio acá. En qué circunstancia, porque quiero detallar esas partes, en qué circunstancia usted se encontraba cuando fue la primera vez donde una persona ya sea a leerse la carta o cosas como esa. La circunstancia, yo estaba en mi juventud. Tendría alguno quizás quince años, catorce, quince, dieciséis años. Y pues la falta de padre en el hogar y preguntas en mi vida, que iba a hacer yo, para dónde iba, qué era de mi vida. Estudiaba, iba a clases normal. Pero yo tenía esa inquietud en mí. Y me recuerdo que hubo una primera hermana, me dijo, mira, aquí hay un señor, porque muchos se dan en los pueblos, aquí hay un señor, eso fue en Nicaragua, aquí hay un señor que lee las cartas, aquí hay una señora que hace esto, que hace lo otro. Entonces yo comencé a buscar. Ya cuando me vi, estaba bien metida en eso, que no quería dar un paso si yo no iba a leerme las cartas. O a jugarme allí, o que la bruja o el brujo me dijera si me iba a ir bien, si me iba a ir mal. Dios mío. Entonces esos asuntos, pues hay muchas personas que están metidas en esto, de que limpia, le desea la carta. ¿En qué beneficia eso a un ser humano? ¿Te ata más o te liberta? No, hermano, esa es una atadura horrible. Porque te crea en ti una inseguridad, que ahora no puedes hacer nada, si no, no voy a ir donde dueña fulana. Yo creo que ellos también hacen trabajos así, que lo dejan a uno, con esa adicción, con esa inseguridad, con ese miedo. Y también ahora entiendo que uno abre puertas. Abre puertas a los espíritus inmundos, a que lleguen a tu casa. Hay más problemas en tu vida. En vez de resolverse tus problemas, no se resuelven. En vez de que ellos te dan una orientación o una guía, no. Es mentira. No funciona. Pero sí crea una adicción. Hay personas que dicen que sí le ha funcionado, y que ellos han hecho milagros, y que lo han ayudado en diferentes situaciones. Por ejemplo, hay mujeres que van muchas veces a buscar solución para su pareja. ¿Esto es verdad? ¿Ellos pueden solucionar esos problemas? ¿O lo que te traen el mal problema? En su caso, ¿cómo les fue? Es mentira. Uno cree, uno va con ilusión, uno va con la esperanza. Pero el mundo espiritual, como funciona es, lo vamos a hablar honestamente. Mis demonios y los demonios de la bruja, ellos se comunican, le dan información a la bruja o al brujo. Porque eso sí trabaja. Entonces, ellos dan esa información, esos espíritus, entonces viene la bruja, el brujo te está diciendo, mira esto, mira lo otro, aquí estás, yo veo tu vida. Te dicen del pasado, y probablemente del presente. Y de lo que tú estás viviendo, porque ¿quién más sabe de ti, además de tú mismo? Los demonios que andan alrededor de ti. Entonces, ellos usan eso. Entonces, esos espíritus se comunican con los otros espíritus. Entonces, la bruja, el brujo te dice, y entonces tú te quedas, es cierto, me está diciendo lo que es cierto. Y te dicen ciertas cosas del futuro, lo que ellos pueden predecir. Mira, si te haces este baño, si te haces este trabajo, si te haces esto o aquello, te va a funcionar. No, no funciona. Funcionará en el momento aparentemente. Pero cuando tú abres puertas a los espíritus inmundos, a la brujería, a la santería, y tú te metes en eso, es control. Te hace una persona, tú misma te haces una persona egoísta. Te hace una persona sádica, mala. Poquito a poquito. Si tú no lo eres y tú dices, no, no lo soy, sí, sí, lo somos. Porque entonces, esos espíritus inmundos a nuestra vida, entonces nosotros queremos controlar. Ya queremos que el hombre o la mujer haga esto, aquello, lo otro, esto, a nuestro parecer. Entonces, comenzamos a manipular. Y entonces, cuando ves, te vas enredando, hermano, de una manera que tu matrimonio, o tu noviazgo, o tus relaciones con las personas que tú tienes, en vez de mejorar, en el momento aparentemente mejora. Pero el poquito tiempo, ¿por qué? Todo tiene su paga. El pecado tiene su paga. Y Satanás, él exige su paga. Pero eso no te lo dicen. Eso no lo sabemos. Pero vienen los problemas. Viene el abandono. Viene ya después tú hasta aborreces a la persona a la que fuiste a hacer el trabajo. Porque eso es lo que los espíritus inmundos hacen. Separarte de todos. Quitarte ese amor. Quitarte la confianza. Y poco a poco lo van logrando. Entonces, poco a poco te vas haciendo adicto. Y entonces, poco a poco, estás yendo más y más donde ellos. Estás abriendo más puertas. Más demonios entran en ti. Sí. Demonios entran en ti. Adentro de tu cuerpo. De tu mente. De tu alma. En tu casa. Pasan cosas que tú dices, no, no es no. La gente dice lo que no. Tú mismo. Yo misma. Le abrí puertas a los espíritus inmundos que vinieran a destrozar mi vida. Y en los años se ven los resultados. Pero, ¿de qué forma se ve los resultados cuando tú acudes a mí? Por ejemplo, a mí. Por ejemplo, me divorcié. Yo aborrecí al que era mi esposo. Mi suegra me odiaba. Mi suegra me hacía brujería. Eso lo supe después. Cuando yo estaba embarazada, mi suegra me hizo un amarre para que mi niño, su nieto, su sangre, no naciera. Porque ella tenía otro. Con una relación que había tenido su hijo después. Y a mí ella no me aceptaba. Conlleva todo eso. Te pones en discusión con tus hermanos. Si tienes hermanos con tus amigos. O sea, eso va con el tiempo. Eso va empeorando. Tus relaciones, hermanos. Tú misma. Tú ya no crees en las personas. Y uno dice, comienza uno a decir, no puedo tener buenas amistades. Todas mis amistades me traicionan. Todas mis amistades son chismosas. Todas mis amistades. Sí, porque esos son los espíritus inmundos que tú vas atrayendo a tu vida. Lo vas invitando a tu ser. Entonces, eso viene y esos son los que están alrededor de ti. Y ese es el tipo de persona que esos espíritus inmundos se comunican con los otros espíritus de esas personas y ese es el tipo de persona que atraes. Es como los pandilleros, como los drogadictos. Donde quiera que puedan ir, encuentran siempre personas de su misma clase. ¿Por qué? Personas que han sido separadas, divorciadas. Siempre, siempre me encuentro. Dice, tengo tan mala suerte que siempre me encuentro. Los maridos míos son todos iguales. Terminan siendo igual que el otro. ¿Por qué? Porque esos son los espíritus inmundos que tú traes contigo. Y esos espíritus inmundos es lo que atrae a ese tipo de persona. De amistad. De persona, de mujer o de hombre. Entonces, vienes cayendo en las mismas relaciones tóxicas, enfermizas, horribles, inseguras, maltrato, maltrato verbal. Todo lo que viene con todo eso. Y tú dices, ¿pero por qué? Porque ya los traes y eso mismo no importa qué lugar, a qué país vaya. Esta misma clase de espíritu va a traer a esa misma clase de grupo de espíritu. Y esa va a ser el grupo de personas que van a estar siempre a tu alrededor. No fallas. Está tremendo eso. No fallas. Entonces, yo viendo ahora mismo lo que usted me está diciendo, porque es un tema un poquito fuerte y está muy bien desglosado. La mayoría de personas que ahora mismo están teniendo problemas en el matrimonio, que están teniendo diferentes dificultades, es porque en un momento o visitaron o tienen una influencia demoníaca que le enviaron o algo se le pegó. Que está ocasionando estos diferentes tipos de problemas en su vida. Sí, hermano. Mira, eso funciona porque los espíritus inmundo y el mundo de los demonios y Satanás, ellos son legalistas. ¿Cómo así? Explíqueme eso. Legalista es, por ejemplo, la palabra de Dios. Nosotros tenemos la Biblia. Entonces, hay algo que tú estás haciendo mal. Por ejemplo, tú ya eres cristiano, ya se trata Jesucristo en tu corazón, ya le dijiste, Señor, te recibo, ven a mi vida. Pero estás caminando y tú dices, no, ahora que soy cristiano, ahora que voy a la iglesia, ahora que yo me rendí a Cristo, como la manera en que tú te expreses, que significa lo mismo. Entonces, tú dices, me va peor. ¿Por qué? Ah, ¿sabes por qué te va peor? Porque ahí se revuelve todo. Ahora eres traidor del mundo y que antes tú servías. Uno, para empezar. Otro, tiene las costumbres que tú traías del mundo y los hábitos del mundo anterior. Eso no se quita. Recibiste a Jesucristo. Eres cristiano. Sí. Pero eso te abrió la puerta a tu salvación. Pero ahora viene el proceso de cambio. Viene el proceso de conocimiento. Entonces, muchas veces traemos todas esas cosas que nos pasan, por ejemplo, en nuestros padres. Hay maldiciones generacionales. Hay problemas, por ejemplo, si tu papá, mi papá en mi caso era alcohólico, era mujeriego. Era porque ella murió. Se fue con el Señor al último minuto, pero se fue con el Señor. Gloria a Dios. Pero entonces eso se viene recogiendo en la familia. ¿Por qué? Porque los mismos espíritus que están en tu mamá, en tu papá, en tu abuela, en tu abuela, eso vienen los heredas, de que los heredas, los heredas, porque es una ley. En el espíritu es una ley. Y en la misma Biblia, en la palabra de Dios, dice las herencias espirituales. Eso está muy truento. Entonces, más lo que nosotros hacemos, por ejemplo, yo venía inducida a eso. Mi papá hacía brujería en el sentido que él tenía libros ocultos y él hacía sus propias brujerías. Es lo único que yo sé, pues, sé muy poco de él. Entonces, él tenía sus propios libros y él hacía sus propias invocaciones y sus propias cosas. Mi papá era un hombre terrible, un mangenio. Entonces, eso se hereda. Y otro viene la influencia que uno mismo trae, naturalmente, que uno viene inclinado. En mi caso, yo era la necesidad de encontrar algo, que llenara ese vacío. Otra cosa, amado hermano, todos los seres humanos, todos, absolutamente todos, nacen en su interior con un vacío que solo Dios lo puede llenar. Amén. Es así. Solamente Dios lo puede llenar. Entonces, como solamente Dios lo puede llenar, viene Satanás y sus demonios, sus espíritus, y nos influencia en buscarlo. Lo buscamos, unos en sexo, mujeres y mujeres y mujeres, hombres y hombres y hombres, y ya no se sacían de eso, entonces vienen a la promiscuidad. Y después de eso, otros no se sacían y vienen entonces a lesbianismo, homosexualidad. O sea, tú no naciste homosexual, déjame decírtelo. Dios no se equivocó. Dios no comete errores. Tú no naciste lesbiana. Te hiciste en el mundo, en la trayectoria de tu nacimiento hasta donde estás hoy. Dios no comete errores. Hay personas que dicen, sí, Dios comete errores. No, señor. Él es infalible. Nosotros somos los que cometemos errores. Están sus leyes escritas, las quebrantamos. Y nos guste o no nos guste, nosotros pagamos el precio. Pero ¿qué hace el enemigo? Te dice, no es Dios. Mira Dios cómo permite eso. Mira Dios cómo permite lo otro. Mira ahí dónde están y qué dicen. Y qué dice ahí, que te bendice, que te ama, que es un Dios de amor. ¿Por qué permite todas estas cosas? Porque hay una ley espiritual. Son inquebrantables. La palabra de Dios es infalible. Entonces los espíritus del mundo lo saben. Cuando nosotros quebrantamos eso, entonces vienen las consecuencias. Entonces tú no puedes decir, no lo sabía, lo siento. Pero en cualquier país que tú vivas, cualquier estado tiene sus propias leyes. Tú te quebrantas una ley, tú te pasas el semáforo rojo, por ejemplo, en rojo. Te para la policía y te dice, se pasó y usted dice, no lo sabía. Eso no importa, eso no es excusa. Porque las leyes ya están escritas, ya están hechas. Es nuestro deber como personas, como seres humanos, nosotros indagar sobre esas leyes. Entonces, dentro de nosotros está ese vacío de buscar a Dios, que solamente Dios lo puede llenar. ¿Por qué quedó el vacío? Cuando Adán y Eva pecaron y nos entregaron al pecado. Quedó un vacío allí. Porque fue cuando la presencia de Dios, ahora la tenemos que buscar, ahora la tenemos que pedir, ahora tenemos que clamarle y llorarle. Jesucristo, ven a mi corazón. Te necesito, Señor. Reconozco que soy soberbio, Señor. Reconozco que soy todo lo que eres. Mientras no lo reconocemos, no va a haber cambio en nosotros. Seas cristiano o seas un ser humano. Si quieres ser mejor padre, mejor madre, mejor hermano, mejor esposa, mejor mujer, amigo, trabajador, lo que tú quieras. Primero está en nosotros reconocer qué es lo que estamos haciendo mal y aceptarlo. Porque cuando tú no aceptas lo que tú eres, lo que tú haces, y tú dices, así yo nací. No nacemos así, hermano. Nos hacemos. Y esa es la excusa que damos para no cambiar. Eso es. ¿Qué usted me dice de los tribunales celestiales? ¿Esto existe? ¿Hay casos que hay que llevarlos directamente a corte o no? ¿De los tribunales celestiales? Sí. Sí hay casos que hay que ser llevados a corte. Nos enseña en la Biblia, hay varios casos cuando los tribunales fueron abiertos, cuando los libros se abren. Y nosotros lo que, nuestro deber es aprender, buscar. Ya hay hermanos, ya hay pastores, ya hay hermanas, siervos de Dios que ya tienen conocimiento de eso. Ya hay libros. Hoy, en este momento, ya no hay excusa de que no podamos decir. No hay información de eso. Sí se necesita ir. Porque Satanás, como volvemos, es legalista. Entonces, él nos llama a corte de vez en cuando. Cuando tú tienes problemas de matrimonio, de divorcio, cuando tú tienes casos legales de litigio en la vida, en la vida, verdad, secular. Litigio. Cuando hay problemas en tus hijos, en tus familiares, que son tus hermanos, que están en problemas de drogadicción, de vicio. Cuando hay todas esas cosas así, son casos para la corte celestial, que se pueden resolver en la corte celestial. O sea, por más que yo, si yo ayuno y oro, no cuenta eso. Sí cuenta. Cuenta un poco. Sí cuenta porque son armas espirituales, nuestras armas no son carnales. Sí cuenta porque eso te ayuda a ti mismo a fortalecerte en el espíritu. Tu espíritu, mi espíritu, el ayuno y la oración. La oración no solamente es repeticiones. La oración no solamente es que me siento y yo digo, Señor, este y este y este, este es mi problema. La oración es de dos, ¿cómo se puede decir? Ida y venida, de dos personas. Tú tienes que practicar con Dios. Tú le presentas lo que es. Pero también tienes que esperar la respuesta. Tienes que esperar la respuesta. Y ahora hay, ¿cómo se le podría decir? Hay formas, hay maneras sencillas de aprender a hacer eso. A mí me tocó duro porque esa era una de mis preguntas. ¿Cómo yo escucho a Dios? ¿Cómo yo platico con Él? ¿Cómo yo entiendo todo eso? Pero sí los tribunales, claro que sí, afecta y ayudan de una manera tan rápido. El Señor a mí me enseñó primeramente en eso, hermano. A mí, un año antes de yo entender y conocer que había tribunales y eso. Yo ya era cristiana cuando Satanás me llamó a juicio. Pero después de eso que yo encontré a unos hermanos doctores en la historia, en lo que es, no la religión, sino el cristianismo. Y tuvieron ellos sus encuentros, entonces yo dije, oh, wow, yo pasé por eso. Entonces no fue, no estaba soñando. Porque me pasó cuando estaba despierta. Explíqueme un poquito sobre eso. ¿Cómo la llevaron ante la corte? ¿Cómo usted se vio en ese momento? Yo estaba trabajando, yo vivía ahí en Estados Unidos, yo estaba trabajando y yo me gustaba, me gusta ir a conferencias donde sé que hay personas de verdad, hombres y mujeres de Dios, que en realidad ellos transmiten, enseñan y ellos dan su testimonio. Yo siento eso en mi espíritu, porque yo tengo el don de discernimiento, de espíritu sí hay dones, hay uno que se llama así. Te lo pueden impartir, pero a mí el que me lo dio fue Dios mismo, el Padre. Después les contaré esa historia, muy hermosa. Entonces yo voy a conferencias y voy a cosas así, que me gusta mucho aprender. Siempre tengo hambre por aprender, por servir, por conocer quién es mi enemigo, porque me ha torturado tanto en mi vida. Me ha hecho llorar y sufrir tanto, me ha quitado de todo. Todo para mí ha sido difícil, tanto en lo económico, en las relaciones, en todo. Que yo dije, yo tengo que saber quién es. No nos podemos fanatizar y nada más enfocarnos, ok, la brujería, los brujos, los demonios. No, todo tiene un balance perfecto. Tienes que conocer quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es Jesucristo, pero también tienes que conocer a tu enemigo. Entonces no vayan por favor a criticar o a decir, oh, es tan fanático solo eso de hablar. No, tú tienes que tener el discernimiento, saber quién es tan fanático y quién no te está instruyendo. Te está diciendo quién es tu enemigo, cómo ataca, cómo opera. Entonces yo en ese tiempo, un profeta se levantó y me dijo algo que no se me olvida. Hay momentos en tu vida, circunstancias que no se te olvidan. Y me dice, tú vas a caer, me dice, como en un proceso. Me dice, veo una, porque era en inglés un season en ti, una temporada. En ti me dice que solamente Dios te va a poder sacar de ahí. Que solamente la mano poderosa de Dios te va a poder llevar por ese camino, por ese valle. Entonces, y palabras así, yo me quedé, eso quedó en mi corazón, eso me impactó. Y como por uno, dos o tres años, hermano, de vez en cuando el Espíritu Santo me recordaba esas palabras. Y yo decía, ¿qué será, Señor? Estaré preparada para soportar ese proceso tan duro que me viene, que va a ser de verdad duro. Pero, como me lo dijo el pastor, dice, va a ser algo duro. Nunca en tu vida lo has vivido y probablemente nunca más lo vas a vivir, de tan fuerte que será. Pero buscaba de Dios, leía la palabra, oraba y decía de vez en cuando, oraba por esa situación que se venía. Y sentía miedo, sí, sentía miedo. Porque no somos tampoco, sí sentía miedo y yo decía, no. Pero tú serás conmigo, Señor, tú serás conmigo. Como dos o tres años después, me dice el Señor en mi mente, cuando te habla Dios, la mayoría de las veces en tu mente con un pensamiento. Me dijo, vas a dejarte trabajar, te vas a quedar sin trabajo. No vas a buscar trabajo por un periodo porque voy a trabajar contigo. En Estados Unidos, imagínate, donde todo se paga, la renta, el carro, los seguros, la luz, el agua, la comida, todo. Y yo dije, bueno, en ese momento yo en realidad no entendía que yo escuchaba la voz de Dios de esa manera. Pero yo dije, como yo siempre he tenido hambre en él y en su palabra, dije, voy. Pierdo el trabajo, hermano. Y yo ya sabía, aunque busque trabajo, no se van a llamar. Porque uno aplica y uno manda su resumen. O la hoja de vida, como dicen. Y entonces, yo ya lo sabía. Currículo se llama acá. Y entré en ese proceso que duró entre ocho meses, nueve meses, diez meses, por ahí. ¿Fue fácil? No, no fue fácil. Paso todo ese proceso, paso ese tiempo, me voy quedando sin dinero, sin ahorro. Comienzo a usar tarjetas de crédito para sobrevivir, para poder pagar y entonces para ir viviendo. Y mi familia me llamaba, Carmen, aplicá en tal y tal parte, están agarrando gente. Y yo le dije, padre, voy a aplicar. Yo sé que tú ya me dijiste que no voy a encontrar trabajo, pero voy a aplicar porque mi familia no entiende. Y si yo les digo ahorita que tú me tienes en un proceso, me van a decir que me volví loca. Entonces, pero tampoco puedo mentir. Somos cristianos, tenemos que dejar todas esas cosas. Tenemos que tratar de caminar lo mejor que podamos y entendamos en el camino correcto en todo. Entonces, cuando yo voy en esas circunstancias, hermano, y estoy viviendo todo eso, yo le decía, ok, padre, me iba a un parque, un laguito que había, que hay en el pueblo donde yo viví. Y me iba y me sentaba y me quedaba yo pensando y miraba el cielo y miraba las estrellas y miraba las nubes. Y después, poco a poco, en mi pensamiento, platicando con Dios, platicando con Jesucristo, platicando con el Espíritu Santo, ellos se me fueron presentando, mostrándose de uno a uno. Y cuando yo estaba ahí una vez, sentada ahí, fíjate, padre, le decía yo, y le contestaba. Empezó con unas preguntas, hermano, una pregunta sencilla. Allá el otro día, otra pregunta sencilla. En mi mente, yo respondiendo, respondiéndome, sencillas palabras. Pero ese día yo me quedé y comencé a dialogar con él. Y me quedé allí, tenía hora y media, yo vi mi reloj de hora y media. Y me quedo y de repente digo, Jesucristo, tengo hora y media de estar platicando contigo. Ya te puedo escuchar, Señor. Ahora sé lo que es un encuentro con Dios. Y fue hermoso caminando eso. Aprendí muchas cosas, pasé muchas cosas. Fue horrible. Pero en eso mismo, siempre él mismo me enseñaba, él mismo me guiaba. Una vez estaba sentada yo en mi cama, era de mañana, como las ocho de la mañana, y le dije, bueno, Señor, ¿qué piensas hacer conmigo? Ya no hay dinero, ya no hay nada, ya debo tanto de renta, de la mensualidad. ¿Qué hago? Ya no sé qué más hacer. En el momento que yo estoy en eso, yo escucho la voz de mi Padre Celestial, me habla de una manera, yo sabía que era su voz porque ahora ya la reconozco, sabía que era su voz, él me habla de una manera, y yo me quedé, espérate, Señor, ¿por qué me estás hablando tan serio? Yo sé que eres tú, pero es muy seria. En ese instante yo me veo en el tercer cielo, hermano. Jesucristo estaba a mi lado, estaba el podio, el Padre Celestial es el juez, el juez y Señor, solo veía la luz ahí, después como un ropaje. Está el podio ahí, en una esquina delante, hay un hoyo, estaba Satanás ahí, sí, Señor, Satanás. Y no estaba dormida, ni estaba drogada, porque no me drogó, entonces era Satanás. Y estaba Jesucristo al lado mío, me tenía el brazo puesto. Y cuando yo voy viendo y voy reconociendo y dije, yo estoy en una corte, todo, el podio en Jesucristo ahí, Satanás ahí. Sería algo como un tribunal. Era un tribunal, es un tribunal. Porque dice en la palabra de Dios que lo que hay aquí en la tierra es réplica de lo que está en el cielo. Se lo dio a Moisés, creo. Se lo dio a él. Le digo, lo que está aquí, mira lo que hay aquí, y así como está, tú lo haces ahí en la tierra. Entonces, en los tribunales es como la réplica de aquí. Es el podio, en el mazo, el Señor está y se hablan, hablan serio, con amor y todo, pero con una seriedad, con una autoridad. Y el apóstol, el apóstol Pedro también habla sobre eso. Que, que si hemos pecado, abogado, tenemos con el Padre, o sea, Jesucristo. Y Cristo yo lo tenía a mi lado aquí. Yo ya era cristiana más de 15 años. Y yo me vi con unos grilletes en mis manos y una cadena que Satanás la tenía agarrado. Fue la primera vez que el Señor me introdujo lo que son las cortes celestiales. Porque mi enemigo, el enemigo de mi alma, me había llamado a corte. Me tenía un juicio. Entonces, cuando yo estoy viendo dónde estoy y cómo estoy, y entonces realizando cómo estoy, yo tenía como una ropa, nada más era como una bata blanca, larga. Y Jesucristo al lado mío, mi abogado. Y me veo la, yo me veía los grilletes y la cadena que Satanás la tenía agarrada. Entonces, estaban discutiendo. O iba, iba, era un ir y venía, Satanás decía algo, Jesucristo contestaba. Satanás volvía a replicar y decía, ella es mía. Y Jesucristo contestaba. Y estuvieron en eso en un momento. De repente, cuando termina eso, un silencio, me dice el Padre, que es el juez, y me dice Carmen. Y yo vuelvo a ver así de frente y le digo, sí, señor. Y me dice, ¿tienes algo que decir? Me agarró en frío, porque yo dije, sin anestesia, y yo quedé en mi mente, ¿y qué voy a decir? Si apenas estaba realizando, que estaba en una corte, en un tribunal. Y entonces nada más le dije, pues, dije yo lo que hay en mi corazón. Entonces yo dije, señor, yo te doy gracias verdaderamente. El proceso que he pasado no ha sido fácil. Es lo más duro que he pasado en mi vida. Ni siquiera sé cómo estoy aquí. Pero te conocí, Padre Celestial, te conocí, Espíritu Santo, te conocí, Jesucristo, conozco tu voz. Tú te presentaste a mí y me enseñaste quién eres, cómo eres. No como está escrito, la gente dice, los religiosos lo tienen, o Satanás dice, sino quién eres tú realmente. Si tuviera que volver a pasar este proceso, lo pasaría con mucho gusto, señor, por el privilegio de conocer quién eres tú. Y el amor que tú tienes para mí. Y conocer cuánto yo te amo a ti también, señor. Y me dijo él, bien hecho. Cuando el padre levanta el mazo que va a dar la sentencia, en ese mismo instante, él levanta y dice, no culpable. Porque somos culpable, en realidad nosotros pecamos, amado. Nosotros pecamos, cometemos errores y en nuestra humanidad. Pero cuando él dice, no culpable, ya es otra cosa. Es que él nos está exonerando. ¿Por qué? Porque la sangre de su hijo, amado Jesucristo, está sobre nosotros. Entonces, cuando él dice, no culpable, y suelta el mazo y da el golpe, en el mismo instante, Satanás jala la cadena. Pero como Jesucristo me tiene agarrada de aquí, yo me voy, que el otro me lleva. Yo me voy, pero Jesucristo me detiene con aquella fuerza y aquella autoridad, sostenido que estamos en sus manos. Entonces, aprendí una cosa muy importante en ese momento que quedó sellado en mí. No es que no pasemos por circunstancias, amados y amadas. No es que no vamos a tener situaciones. Es que cuando las tengamos, él es con nosotros. Y aunque seamos culpables, si nosotros recostrucemos que hemos cometido ese pecado, ese error, esa falta, esa falla, lo que sea, suficiente es él, nuestro abogado que está con nosotros y no nos va a dejar que el enemigo nos destroce. Entonces, cuando yo siento ese jalón, lo sentí literalmente amado. Y entonces Jesucristo me detiene. Entonces, yo vi como mis grilletes, mis cadenas, se fueron como secando, como cuando el pan se seca, la galleta se seca, se desmoronaron. Y se lo llevó el viento. Y Satanás, pum, para abajo. Y entonces, yo vengo y vuelvo otra vez a mi cama, donde yo estaba sentada. Y yo dije, ¿a dónde estaba, Señor? Señor, esto fue realidad. No estaba dormida, no estaba nada. Dije yo, estaba en una corte. Por eso me tuviste todo este tiempo en este proceso, Señor, porque estaba en una corte. Y ya después, leyendo otros libros, como de la doctora, hay una que ella explica un poquito de las cortes y eso, entonces me vine dando cuenta. Gloria a Jesús. Y hasta un año después de eso, comencé a conocer, hermano, que el Señor ya les ha estado instruyendo en las cortes celestiales y dije yo, eso es verdad, porque yo lo viví. Y entonces, desde ese momento, yo comencé a comprar los libros para instruirme más, hermano, para saber. Y ahora yo, pero yo ministro mucho yendo a las cortes con... ¿Usted es ministra de liberación? En ese sentido, sí. Gloria a Dios. Y ya ustedes saben, hermano, tenemos una ministra terrible que está ministrando a tiempo y fuera de tiempo. Sí. Entonces, para este tiempo, para este tiempo, ¿usted cree que la mayoría que estamos dentro de la iglesia necesitamos ir a corte a pelear por diferentes casos? Por ejemplo, mi hijo está en la homosexualidad, en el lesbianismo, la droga, cosas como esas. ¿Necesitamos ir a corte a pelear por ellos? Sí. Yo se lo recomendaría. Yo se lo recomendaría mucho. Hay un hermano que se llama Robert Henderson. Él es americano y ha sacado los libros en inglés, pero ya tiene muchos que ya los han traducido al español. Búsquenlos en Amazon. Ahí lo encuentran. Y comienzan a instruirse y lo pueden usar. Sí necesitamos. Sí necesitamos porque es un arma poderosísima. Como dice en Segunda de Corintios, nuestras armas no son carnales, amados, sino que son poderosas. Esa es una arma. Tenemos en este tiempo que estamos viviendo nosotros como cristianos, saber a qué tenemos acceso, saber qué es lo que podemos hacer. Todo eso estuvo escondido antes, pero ahora ya no más. Entonces, si tú eres negligente, si tú no buscas, si tú quieres que todos te lo den en la mano, pastor, ore por mí, pastor, ore por mí. Sí, sí, sí funciona. Pero también es tu responsabilidad orar por tu familia. Entrar, luchar por tus seres amados, por ti misma, por ti mismo. Es tuyo. No es del pastor, de la pastora, del hermano, de la hermana. No te quieres lavar la mano y parte. Ayúdenle por mí y tú comiendo bien sabroso. No, fíjate que no, no trabaja así. Pero son armas poderosas que podemos usar. Y esa es una, funciona. De que funciona, funciona. Yo lo sé. Yo lo he experimentado. Yo ministré una vez con una de mis sobrinas. Me llama y me dice, tía, por favor, ayúdeme a orar. ¿Qué es lo que tienes? Me dice, con este nuevo matrimonio he salido embarazada dos veces y los dos, los dos niños los he perdido. Y entonces inmediatamente el Espíritu Santo me dice, este es un caso para la corte. La llamo, la siento conmigo y le digo, vamos a ministrar. En todos los casos, en toda liberación, en toda sanidad interior, es a base de perdón. Si tú no perdonas, tú no estás dispuesto a perdonar, incluyéndote a ti mismo, no va a funcionar nada en tu vida. Tú dices, me hicieron, me volvieron, todo lo que te pueden haber hecho en el mundo. Lo más horroroso, lo más, porque eso es lo que el enemigo quiere destruirte. Si tú no perdonas, porque el perdón te pone a ti fuera de la cárcel, de la cárcel de la amargura que habla el Señor en Mateo. Tú eres el que va a salir de esa cárcel de amargura, de dolor, de miseria, de tristeza, de desolación, desesperanza. No ves nada, porque las cuatro paredes de esa mazmorra, y si más si tus pies están atados al cepo, y tus manos ahí, no ves nada, no sientes nada. Y llegas en un momento que lo único que quiere es quitarte la vida. Porque tú dices, ¿para qué viene este mundo? No. Sí hay salida. Jesucristo puede, pero tienes que buscarlo también. Ahora sí que ya no hay excusa. Libros en inglés, libros en español. Hasta en YouTube, mira, yo pongo a este siervo de Dios y yo ahí me he instruido, he aprendido grandemente. Y yo mismo lo uso cuando yo estoy ministrando. Porque el Espíritu Santo es tan fiel que Él te recuerda. Sí, tú dices, ¿cómo me voy a acordar? No, no, no te preocupes. En el momento el Espíritu Santo te recuerda y te desarma en tu mano. Aleluya. Tú la enseñas, la intruyes, la usa, y eso es lo maravilloso. Sí funcionan las cortes del cielo. Cada uno podemos hacerlo. Ponte ahí, estúdialo, ¿cómo ir, cómo vas? Ahí los hermanos explican dónde sale en la Biblia, cómo lo podemos hacer. Gente es inventado. Los ángeles existen. Y no solamente eso, que hay clases de ángeles, hay tribus, le llaman allá, le llaman tribus, hermano, de ángeles, porque son grupos y grupos y son para diferentes cosas. Hay unos ángeles especiales que están en el libro, la Biblia, se llaman huestes. Esos son los ángeles guerreros. Bueno, esas huestes especiales, nosotros las podemos comandar también, en el nombre de Jesús. ¿Dónde sale eso en la palabra de Dios? Cuando dice ahí en el Salmo 103, creo que está un versículo que dice que nosotros comandamos con la voz del Señor. Nosotros decimos en el nombre de Jesús, porque los ángeles están a nuestra disposición, son nuestros siervos, son nuestros servidores. Sí hay ángeles, sí existen y hay categoría de ángeles. Hay también los que le llaman arcángeles, serafines y eso, pero esos ya trabajan ya más con Dios allá en el cielo. Los que están aquí son los ángeles, son esos de dos clases. Unos que están bajo la orden de Gabriel, mensajeros, llevan las oraciones, traen la respuesta, todas esas cosas que funcionan así en el mundo espiritual. Y está Miguel, que ese está a cargo del ejército que protege a los israelitas, a los judíos en este momento, pero nosotros también. Él es el jefe de los guerreros y Jesucristo es el capitán, es el rey, es el señor de señores. Y sí tenemos todo eso en nuestra disposición también. No podemos adorarlos y decir, oh, gracias ángel fulano. No, no te pongas tampoco en eso, no te vuelvas loco buscando eso. Tienes que saber y estar bien centrado. Los ángeles están a nuestra disposición como cuando tienes empleados. Tú no andas inmiscuyéndote en la vida de los empleados, porque es la realidad. Tú nada más agarras y mandas y tú dices, ordena y da la orden al empleado principal y ese empleado principal mueve a los demás. Y entonces igual trabaja así los ángeles. Que nosotros decimos en el nombre de Jesús, manda ángeles, señor. En el nombre de Jesús ordeno que los ángeles vengan, acampenme alrededor. Pongo barreras de fuego. Tenemos la autoridad en nuestros labios. Pues hay gente que dice que nosotros no podemos ordenar ángeles. Claro que sí. ¿Para qué cree que lo pusieron? Ahí están. ¿Saben cuántos ángeles desocupados están ahí en el cielo? Pero así con los presos cruzados, yo los he visto sin hacer nada. Aburridos, podridos de aburrimiento. Porque ellos fueron creados. Ellos tienen personalidades. Ellos también pueden tomar decisiones. Sí, señor. Ellos no son monigotes o son títeres. No, señor. Los ángeles tienen personalidades. Dios así lo ha creado. Y tienen también, tal vez no lo ha jodido, libre albedrío. Pero no libre albedrío para pecar, sino libre albedrío para tomar decisiones. Vemos dos casos en la Biblia. Cuando Isabel salió embarazada, que iba a quedar embarazada, que habla ya del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se fue con Zacarías allí en el templo, le estaba allí dando y se le apareció un ángel. Y le dijo, tu mujer va a tener un hijo. Y entonces él se queda con su duda y dice, Isabel fue esposa. Ya eran ancianos. Pero esa duda le dijo, y que le dijo el ángel, le dice, te vas a quedar mudo hasta el nacimiento de Juan. Y se va a llamar Juan. Y se quedó mudo. Entonces sí toman decisiones ellos. Pero para el Señor. Ellos no andan aquí revueltos ahí de que si son ángeles de Dios, ángeles, no. Pero sí pueden tomar decisiones. Tienen personalidades. Yo estaba escuchando a una persona que va y viene. Los que hablan inglés pongan cat care, k-a-t-k-e-r-r y ella va al cielo, es genuina, ella es verdadera. Dice que los ponen por pareja a trabajar. Ponen a uno que es bien serio y ponen a otro que es bien juguetón. Y ahí se dan ellos mismos, ahí están porque el uno va muy serio y el otro va jugando, pero ellos van cumpliendo las órdenes del Señor. O sea que los ángeles también son juguetones, pueden jugar, tienen diferentes actitudes como si fuesen jóvenes, por decirlo así. Tus ángeles, por ejemplo nuestros ángeles guardianes, que nosotros creemos que solo es uno, a veces son dos. Entonces ellos juegan contigo. Cuando eres bebé, ellos te dan palmaditas, ellos te acarician, ellos para que, cuando estás llorando. Oh sí, sí señor. Esa es su función. Dice, son, dice, a los que son, dice, flamas de fuego, una, porque nos defienden y nos ayudan. Y otros, los que son servidores del Señor. Entonces ellos hacen de todo. Ellos son nuestros criados, pero no para los malos, sino lo que Dios les ordene hacer. Y cuando nosotros, como tú, como yo, que ministramos sanidad, que ministramos liberación, sanidad interior y todo lo que el Señor nos manda, ellos están ahí para obedecernos y ayudarnos. Pero ellos esperan nuestra orden. Si tú no les ordenas, pero no para que vayan a hacer guerra a tu enemigo, en el sentido de, pacháquenlo, pues, átenlo, déle en uno. No, no trabaja así. No funciona así. Ni te oyen, dan la vuelta y se largan. Trabajan con la palabra de Dios, con la voluntad del Padre. Entonces nosotros vemos, Señor, mandamos en este momento ángeles a mi familia o fulano de tal que va para una misión o que va para tal lugar. Señor, cúbrelo. Si salen enemigos, Señor, que esos enemigos caigan. Y nosotros damos la orden. Huestes celestiales. Yo comando todos los días cuando abro mis ojos. Huestes celestiales. Vayan. Comanden, quiten todos obstáculos de mi camino. Ayúdenme. Y si voy a cometer algún error, prevénganme, díganme, avísenme. Así se trabaja. Paralelo. Paralelo. Hay que saber hacerlo. Hay que saber orar. Pero una de las cosas, tienes que saber tú, estar seguro que eso funciona y trabaja. Es parte de tu identidad, de mi identidad, hermano. Y es parte de nuestra autoridad y nuestro poder. Pero si nosotros andamos mal, no nos van a obedecer. ¿Con qué cara? Mira, anda, se tomó un traguito. Mira, anda, le hizo ojito ahí a un hombre o a una mujer. Mira ahí, se robó un lápiz, se robó. Mira ahí, entró a la tienda y en vez de poner ahí, apuntó de que va a pagar una dona, paga un pan de un chelín. Todas esas pequeñeces permiten que tu enemigo, por eso digo, son legalistas. Ellos dicen, mira lo que ella roba. Porque robar es robar, no importa lo que robes. Ahí no pregunta, ni la Biblia dice qué es lo que vas a robar para que sea pecado robar. Es robar. Es mentir. Es andar en el chisme. Entonces, poco a poco, lo que yo hago, lo que debemos hacer es hacer un pacto. Espíritu Santo, ayúdame. Ya me dijo en su palabra cuando lo estoy leyendo. Y cuando la Biblia la está leyendo, se está hablando a ti, no se está hablando de tu vecino, de tu esposo, de tu esposo, de tu hijo, es a ti. No se equivoques, hermano. No trabajas así tampoco. Si tú dices ahí lo que ves, es a ti. ¿Cuál es el pleito mayor que Carmen ha podido tener para estos tiempos? Para estos tiempos, el pleito mayor. En realidad, desde que vengo siendo cristiana, acepté a Jesucristo y me rendí a él. Ha habido mucha lucha en mí y en la finanza y en mi salud. Pero cuando yo tuve esos ocho meses, hermano, que yo fui y me llevó Satanás al tribunal y eso, no solamente fui yo, fue también lo hice de parte de lo que es mi familia. O sea, tu familia también estaba ahí. No, yo llevé ese juicio de, sí, mi familia estaba enjuiciada allí porque están, digamos, mi generación y de donde yo vengo. Lo que tú vienes heredando, o sea, todo lo que tú cargas, todo lo que tú eres en ese momento, eso entra a juicio contigo. Dios mío. Porque ellos reclaman, su abuela hizo esto, su abuelo hizo esto. Algo maravilloso que me recuerdo ahora en este momento, hermano, que el Señor me mostró. Él no sueño mucho, pero sueño. Y cuando sueño, yo sé que es el Señor. Yo me desperté un día, me despierto y estaba soñando que estaba viendo muchas personas en un bosque, en una fogata, adorando a Satanás. Me levanté, fui al baño y me volví a dormir. Y vuelvo a soñar otra vez, un grupo de personas adorando, pero, y me llevó como de época en época. Y vi todas las épocas, por qué, cómo me supe, porque la manera en que vestían era diferente. Entonces, cuando ya en la mañana me logro, el Señor no pude dormir, ¿qué fue todo esto? Dije yo, ¿qué es? Vi aquí en vida, vi a todos mis ancestros, ¿qué fue lo que pasó aquí? Porque yo le hablo así a mi Padre Celestial, a Jesucristo, al Espíritu Santo. A veces le digo, ¿qué onda, señor? ¿Qué trajiste? No, no, no sé dónde estoy, qué, qué. Esa soy yo. Y esa es la comunicación que tenemos que tener. Cuando tú hablas con tu mamá, con tu hijo, con tu hermana, no hablas seriamente como que si estás hablando con el juez o la jueza, o con el presidente o la presidenta, o el rey. No estamos hablando así. Es normal, natural. Y entonces, le digo yo, ¿qué pasó aquí? Le digo, vi a todas mis generaciones, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Y fue cuando yo descubrí que yo venía de generaciones y generaciones y generaciones de adoradores de Satanás. Me mostró el Señor en su misericordia y en su amor. ¿De dónde? Entonces, ahí me di cuenta que yo no solamente estaba parada por mí, sino por mi familia. Porque la primera que vino a ser cristiana en mi familia, mi abuela con 18 hijos, luego los nietos, luego los bisnietos. Primero fue una tía mía, pero por falta de instrucción, la realidad, ella no conoce el poder de Dios como debería. Pero, digamos, prácticamente la primera cristiana que se levantó con fuerza, que recibió a Jesucristo, que se entregó a Dios desde todo, fui yo. Usted ha sido la que ha estado peleando la guerra. Aguantando lo más duro, como dicen, estando en la brecha parada en la ranura. Cuando yo vine la primera vez, porque no es la primera vez que vengo a hacer sesiones de liberación, porque esto no es un juego, hermano. Y esto no es que se quitan las pulgas de una sola vez, no. Tiene su tiempo, su temporada. Y todos los seres humanos necesitamos liberación. No me digas que tú eres pastor, que eres doctor, que eres... No, todos necesitamos. Traemos trauma, traemos dolor, traemos fracasos, traemos pecados. Es así. Necesitamos, todos necesitamos liberación. Una de las preguntas grandes, como te dije, que yo batallaba mucho, ¿por qué Satanás y mis enemigos, espirituales, brujos, hechiceras, todo eso, me hacían la guerra tan duro, ¿por qué Satanás me odiaba tanto? La mayoría me decía, bueno, porque ahora recibiste a Jesucristo, eres ella de Dios. No, siempre hay un porqué, siempre tienen una razón, una de las cosas que yo he aprendido en Dios. Y él me ha hecho así, inquisitivo, a buscar, todo tiene un porqué, una raíz, una puerta que se abrió. Y esa era una de mis cosas fuertes. ¿Por qué me odia tanto mi enemigo? Si yo ni siquiera tengo un ministerio... Yo no soy pastora de iglesia, soy pastora, pero yo no... Este, en una iglesia, nada. Yo sirvo y todo como sierva del Señor y yo eso. Pero, decía yo, pero si yo no tengo ningún ministerio, no tengo una plataforma, yo no tengo, ¿por qué tanto odio? ¿Por qué sufro tanto? Y esa gente que está allá afuera en el mundo, que no es cristiana, y todavía está diciendo, ¿por qué me golpean tanto? ¿Por qué tanta batalla? Y yo le digo al hermano qué es lo que es. Y entonces estaba el hermano Camilo Quiñones y estaba Jonathan. Y entonces preguntaron, ellos preguntaron, porque yo les dije, yo traigo eso, ¿por qué? Y entonces salió uno de los demás y me dijo, la odiamos con toda el alma, porque ella fue la primera estúpida imbécil, así lo dijeron, porque tú sabes que los demonios no son educados. La primera estúpida imbécil que recibió a ese hombre y se levantó en contra nuestra. O sea, que me rebelé en contra de Satanás, pues. Me rebelé en contra de Satanás, que todas mis familias, mis ancestros eran adoradores de él. Rango de brujos, de brujas, de asesinos y de todo. Y yo fui la que me rebelé, sin saberlo, porque hasta eso dijeron, sí, porque yo no sabía. Eso lo vine aprendiendo después. Sin saberlo, entonces por eso era tanto el odio. Y yo sentí en mi espíritu y mi alma que esa era la respuesta. Dice, es la única que se levantó, dice, atrevida. Se levantó, dice, y se rebeló en contra de nuestro amo. Y me sigo rebelando, no me importa. Entonces me ha atacado duro en mi cuerpo, en mis finanzas. Pero no, dije yo. Por eso cuando yo vi aquí en YouTube a Jonathan, a Camilo y eso, yo comencé. Yo no los conocía a ellos. Pero dije, yo dije, ¿por qué hay algo en mí? Yo tengo el discernimiento de espíritu y hay algo que me dicen en mi espíritu. ¿Qué es? Una de las cosas que fallamos los cristianos, hermanos, porque no tenemos eso, el discernimiento de espíritu. Y nos dejamos engañar y creemos que es de Dios y no es de Dios. Y el Señor me dijo, donde quiera que tú vayas, tú vas a darle importación, impartición. Así que me lo recuerdas. Porque esta es una de mis misiones que Dios me dijo. Donde quiera que tú vayas, tú vas a impartir. Porque mi pueblo perece también por eso. No tienen discernimiento de espíritu y caen fácilmente pretas. Gloria a Jesús. Nuestra conscompicencia, porque nos gusta. Pero cuando tú sabes y el Espíritu Santo te dice, ah, 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 no, peligro. Y tú lo sientes adentro. Entonces tú dices, aunque te guste, aunque tú ya sabes que hay una señal de peligro. Pero cuando sabes que te gusta y no hay nada que te diga peligro, caemos. Caes con todo. ¡Eh, Dios, me mandó este esposo, este esposo! No te equivoques. Ese era lo que tú quisiste. Gloria a Jesús. Una de las cosas que la mayoría de nosotros estamos ignorando para este tiempo es las madrugadas. ¿Es la qué? Las madrugadas. ¿Para este tiempo usted cree que hace falta que los cristianos duerman menos? Depende. ¿Y oren más? No, depende, hermano. Mira, el horario de la madrugada, especialmente la famosa tres de la mañana. Dicen que son espíritus fuertes de alto rango muchas veces que se levantan ellos y mandan a sus ejércitos a orar. Lo primero que tenemos que tener es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo, con el Espíritu Santo. Y Él es el que te va a indicar a ti, tú como Jonathan, yo como Carmen, Él como Jesús, el otro hermano. O sea, cada uno de sus hijos somos diferentes. Hay una gran importancia en orar en la madrugada, pero tienes que saber a qué te vas a enfrentar. Entonces, cuando lo hacemos a lo tonto y no sabemos el enemigo, el poder que tienes ahora, es ahí donde es la falla y donde te revuelca y te patea el enemigo. O sea, el no conocer, el desconocimiento es un peligro. ¿A qué te estás enfrentando? Entonces, no hay una regla estricta que diga, no, a las tres, no, porque Dios no es legalista, ni Jesucristo, en menos el Espíritu Santo. Sí es una disciplina que ha ayudado muchísimos hermanos, ellos lo comparten con nosotros, pero no es una regla infalible. Cada uno de nosotros, Dios nos trata y nos ministra como sus hijos diferentemente. Entonces, no podemos meterlo en una caja y decir, no, esta es la manera perfecta, esto es lo que tenemos que hacer. No, porque hay unos que el Señor levanta como nosotros en guerra, en guerrero, hay otros que no pueden, no son para eso. Hay otros que son nada más para servir, tienen ese amor, esa compasión, pero no tienen eso. ¿Por qué? Porque no nacieron con esa madera, con ese hueso fuerte para hacer eso. Cada quien tiene su propio destino. Entonces, no querramos, porque ahí viene la confusión, entonces viene el desaliento, viene que muchos hermanos se desalientan. El desaliento, yo no sirvo para eso. Se ponen a hacer cosas que ellos no nacieron para eso. ¿Cómo así? Que no entendía nada. Explíqueme esa parte. Te voy a explicar una parte. Por ejemplo, a ti, a ti te ha levantado el Señor para, y eres joven, desde joven, para hacer liberaciones. ¿Qué es lo que tú no has pasado del enemigo en el aprendizaje y lo que te falta? Pero el Señor sabe que tú tienes, le llaman un hueso fuerte, es una expresión de decir, tienes agallas. Tienes agallas para aguantar, entonces sabe el Padre qué es lo que te puede dar, entregar. Es como la parábola de los talentos. Uno solo un talento, otros dos, otros cinco, otros diez. Y al que gobierna diez, los arandean bien. Él sabe a lo que se va a meter, porque son diez lo que tiene. Él y su poder que tiene que administrar. El que tiene uno, pues hasta ahí llegó, esto no más puede, porque hasta ahí es. No, acéptalo, es normal. Dios así nos hizo. Entonces hay unos hermanos que se quieren meter en cosas y dicen, ¿por qué? Porque hay otros que le dicen, hermano, tú puedes, tú eres, tú eres Aragán, tú no quieres. Tú no, porque te quieres. No, no nació para eso. No es cualquiera que tiene agallas para ser guerrero. No es cualquiera que tiene eso de decir aunque me reviente. Porque, ¿sabes lo que yo le dije a Satanás? El único pacto que tengo con él. No me critiquen de loca, ¿ok? Yo le dije, cuando me di cuenta ya quién era él y quién era yo. Cuando ya mi identidad se fue sellando en mí, vine sabiendo quién era yo. Carmen Salazar en Jesucristo. Porque tienes que buscar esa identidad primero. Porque cuando no sabes qué es o cómo es esto, todavía no estás. Tienes que saber primero quién eres tú en Dios. Yo le dije, sí, infeliz, sígueme haciendo llorar. Sigue, mira, cada lágrima que he derramado en toda mi vida de que nací. Porque del vientre de mi madre quiso abortarme. Todas estas lágrimas van a ser almas que yo voy a traer a los pies de Jesucristo. Sigue haciendo, sigue haciéndome llorar. Sigue haciéndome llorar. Está bien, ¿sabes por qué me haces llorar? Porque no tengo el conocimiento todavía de eso. Porque la palabra del Señor dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece. Y como yo lo entendí, yo dije, sí, no tengo conocimiento de eso. Y estoy llorando ahorita. Pero cada lágrima van a ser almas que voy a traer a mi Jesús. Ese es el pacto que tengo con mi enemigo. Digo, hazme llorar, estoy llorando. Bueno, acuérdate, estoy llorando. Lágrimas más, son almas para Jesucristo. Y no me pueden matar ya, si ya quisieron. Ya no me pueden tocar. Sí, me atormentan cuando quieren. Voy a ir teniendo conocimiento y entonces voy ganando esas batallas. Y así vamos a ir, aprendiendo nuestra muerte que el Señor nos da. Pero ya matarme, ya no me pueden matar. Ni a ti tampoco te pueden matar. Ya no, ya pasó ese tiempo, ya pasó esta temporada, ya pasó. Tú ya pasaste eso, ahora vamos a otro plano. Entonces, no todos nacemos para eso. Pero ellos están buscando la forma de que nosotros mismos nos quitemos nosotros mismos con nuestros propios actos porque ellos no pueden. No. Pero como ellos los torturan, cuando su maestro, su dios de ellos, que es Satanás el maligno, entonces ellos reciben castigos y torturas. Entonces, en otras palabras, les gusta hacerlo, pero también ellos están intimidados y también reciben castigos. Entonces, nos tienen que torturar y hacer la vida imposible a como sea. Entonces, cuando tú vas ganando ese conocimiento y sabiendo quiénes son, cómo ellos trabajan, perdón, cómo ellos trabajan, vas a aprender a orar. Porque unas veces, hermano, no hay que decir nada. Fíjate con solo cantar una canción, un corrito o algo de verdad, y con eso las tinieblas se disipan. Con eso se calma. Con eso a veces tú solo decir, mando shalom a esa situación, mando shalom a los aires, que es la paz del Señor. Todo se calma. Porque lo estás creyendo uno y otro porque vas con la autoridad. A veces no hay que gritar mucho, a veces no hay que... Sí hay su tiempo, hay su tiempo para todo. Pero no todos nacimos para lo mismo, no. Esa palabra, esa palabra usted me la dijo anoche, y yo también le hice mía. Una palabra que, aunque yo la había usado, a las personas cuando yo voy a hacerlo, yo digo, shalom, siempre. Pero esa parte, usted utilizarla, mando shalom a la dificultad, es algo tremendo, porque shalom significa paz. Entonces, usted hace eso en medio de las dificultades. Shalom, mando shalom a esta dificultad. Mira, eso yo lo aprendí de mi pastor, cuando yo estaba en mi lesa allá en Estados Unidos, mi pastor, dice que él estaba en el aeropuerto. Y a veces, ustedes saben que con el tiempo, el cansancio y todo eso, a veces la gente viene y hay momentos en que se ponen histéricos y a gritar. Dice que estaba él en el carrusel esperando sus maletas, ¿verdad? A que salieran. Y hay varios carruseles en los aeropuertos. Entonces, en el carrusel de enfrente, dice que alguien agarró una maleta, la devolvió, no sé cómo, algo sencillo. Te puedes equivocar. Oh, esa no es mi maleta. Pa, la pones. Entonces vino otro, se le echó encima y le dice, y tú, que mi maleta, ¿por qué me la tocas? Hay unos que son peleoneros ya de nacimiento. Entonces, comenzó el pleito y comenzó la cosa. Se metió el hermano del otro. Total, que estaba un grupo así, que ya casi agarró. Entonces, dijo, que él levantó la mano y dijo, mando shalom a esa situación. Y entonces, escondidita la bajó. Y dice que se calmaron. De repente, cuando vieron, vieron que estaban discutiendo por algo tonto. Y la cosa se disipó. Pero hay siempre personas que te están viendo. Y entonces viene y se le acerca y le dice, disculpe, ¿qué fue lo que usted hizo? Le dice, es que yo soy cristiano. Entonces, como vi esa situación de pleito y no me puedo meter, no hay cómo arreglarla. Le dice, le mandé la paz de Dios a la situación. Entonces, cuando tú mandas la paz de Dios a personas que no son cristianas, van los ángeles y arreglan eso. Aunque las personas no sean salvas, pero van los ángeles, porque son los ángeles. Ahí trabajan los ángeles. Llegan los ángeles y comienzan ellos a... Si tengo un problema matrimonial, puedo mandar shalom. Claro que sí. Si tengo un problema de deuda, puedo mandar shalom. Mire, ¿sabes? Para todo. Para todo. Porque shalom es paz completa. Es una palabra hebrea, creo, o aramea. ¿Qué significa esto? Significa paz, prosperidad, que esté bien en salud, que esté bien en sanidad, que esté bien en todo. Por ejemplo, yo cuando viajo, no me gustan las turbulencias, me ponen nerviosa. Pero aprendí una cosa, porque yo pongo atención, de los otros también aprendo. Vamos en terrenos que no son nuestros, que Dios no nos ha dado para pelear, entonces nos podemos reprender. Hay lugares en que nos podemos reprender. No vayan como cristianos a lo loco y vayan reprendiendo a todos lados. No, porque se van a echar el infierno encima. Después van a tener pleitos, consecuencias, y van a decir, ¿qué pasó aquí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque te estás metiendo en un territorio que no te pertenece, que Dios no te ha dicho y vas a conquistar. Hay lugares que hay que ir encondido. No se puede revelar. No. ¿Es verdad? Es cierto lo que ella dice. Y hay lugares en que solamente si Dios te dijo, ve. No es que yo me siento muy fuerte, ah, mándame para allá, que yo me voy para ti. Y yo, no, chiquito, te van a hacer pelucitas, te van a hacer. Y Dios va a hacer así, va a quitar las manos y va a decir, y cuando vayas llorando, te va a decir, hijo, hija, me preguntaste si podías ir. Me preguntaste si yo te daba, como hacía el rey David. David consultaba, él decía que él se iba con el, señor, ¿me entregarás mis enemigos? No me los entregarás, si no, yo no me muevo. Entonces, hoy funciona, esa misma ley funciona, hoy. Señor, voy o no voy, estás conmigo o no estás conmigo. Yo le digo al señor, ponme en la brecha, señor, solamente que yo, o yo te lo pida y tú me digas las consecuencias o tú me pongas porque tú sabes que voy a aguantar. Cuando te pone el señor en la brecha, baja, el enemigo se va a ir contra ti con toda su fuerza. ¿Qué es lo que tú haces cuando tú te pones en la brecha? ¿Qué se llama? Que es en la ranura, que es una pared, una muralla y hay una cortadura en medio. Entonces, se ponían allí en Jerusalén, en la brecha, con espada y con todo. ¿Por qué? Porque el enemigo entra por ahí. Pueden romper y entrar. Entonces, si tú te pones ahí, ¿a quién le van a dar? A ti. Entonces, no es tampoco a lo loco, a lo tonto, ponerte tú, que tú digas, no señor, yo me pongo en el lugar de mi mamá, de mi papá, volviendo esa situación. No, no haga esta locura porque te van a reventar, mijo, todo lo que la vida tiene porque el enemigo viene en contra tuya. Ah, sí, el señor dice, entonces Dios dice, ok, no puedo meter porque es el legalismo de ellos y es la rectitud, la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? Están quebrantando, yo estoy quebrantando, yo me metí y yo fui. Entonces, ¿qué es lo que aprendí? A los aires, cuando yo voy a las turbulencias, no lo reprendo porque ese territorio no es mío, no me lo han dado. Entonces, yo lo que hago, yo digo, cuando el capitán dice, prepárense, amárrense en los cinturones porque vamos a entrar a turbulencias, entonces yo digo, cuando él cuelga, digo, cancelo eso en el nombre de Jesús y mando shalom a los aires, al norte, al sur, al este, al oeste, cancelo, no reprendo, cancelo toda operación del enemigo aquí en los aires y yo mando paz, shalom, y me quedo shalom, y allí en menos de un minuto el avión está estable. Y ahí voy, y así voy, y dije, ay, aprendí, ya no me da cosa viajar. Gloria a Dios. Sé que hemos avanzado en la entrevista. Hay una situación en la cual usted me estuvo contando que fue un poquito fuerte y fue la situación de la primera vez que usted pudo venir al país. ¿Qué era lo que estaba pasando con usted? No sé si puede hablar sobre esto, ya que es algo muy personal, si quiere también puede va a ir a esa pregunta. No, sí puedo hablar de eso. Una de mis sobrinas ha venido poco a poco con mi familia, me está dando mi familia que van viniendo al Señor entregándose a él. En su iglesia, el pastor les dijo a principio de año, en enero, le dice, hagan una lista el que quiera, porque es voluntad propia. Hagan una lista el que quiera, pongan seis personas o siete personas, algo así, en su lista a lo que ustedes en este año los van a ayudar financieramente. No estoy preguntando si tienen dinero o no tienen dinero, ustedes hagan esta lista el que quiera, el que sabe. Entonces vino ahí y anotó en la lista y en lo último de la lista me puso a mí. Entonces, yo en ese momento pues yo estaba bien, mi trabajo, mi casa, todo bien, normal. Pero a veces cuando uno quiere, por ejemplo, yo tenía deseos de ir a mi país y a veces los pasajes están carísimos, hermano, que es más allá de lo que uno en realidad puede, pues normalmente siendo un trabajador normal. Entonces, ella para octubre me llama y me dice, yo acababa de ver el programa de ellos, tenía como un mes de venirlo siguiendo y entonces yo le dije, señor, yo quiero ir, no que me ministren por el teléfono y eso, porque era imposible conseguirlo para empezar. Dije, yo quiero ir, señor, yo creo que es tiempo de mi liberación, mi Dios Padre Santo y todas esas preguntas que hay en mí porque no he podido con todas estas cosas porque es por niveles. Entonces, ella me llama un mes después, mi sobrina más o menos y me dice, tía, mi pastora sigue así, yo la puse en la lista y ahora ya he cumplido con todos los demás y la única que me falta es usted para que termine el año. Y ya pues diciembre ya queda y entonces me dice, ¿quiere que le compre el pasaje para Nicaragua y va a ver a mi abuelita si está ahí sus vacaciones? Y entonces, yo se lo compro y entonces vengo y le digo yo, hija, y si yo te pidiera para otra cosa me lo daría, para lo que usted quiera, tía, me dice, entonces le dije yo, yo te llamo. En ese momento vengo y yo me pongo y le digo, papá, voy, le pido el dinero para ir a Santo Domingo y ahí vivir con los hermanos, pero le digo, no me he podido comunicar con ellos y como veo cómo está la situación, no contestan al teléfono porque tienen quinientas mil llamadas y entonces yo le pongo, yo sí hablo y le digo, hay esto y esto, ¿verdad? Porque le pongo la carta sobre las mesas, como decimos. Entonces, yo siento, ¿verdad? Y su voz me dice, sí, dile. Entonces ya la llamo y le digo, sí, pero si me lo puedes regalar para ir a Santo Domingo y me dice, ¿qué voy a ir a hacer ahí, tía? Me dice, ¿ya ir usted ahí? ¿A dónde va? ¿A Punta Cana? No, le digo, no es la Punta Cana. Voy, le digo yo, hay un ministerio y le digo yo que está haciendo liberación y yo quiero ir a esa liberación. Yo siento en mi espíritu ir y me dice, está bien pues, le voy a buscar el pasaje. Resulta que el pasaje estaba carísimo también, mil y pico, dólares. Y entonces me dice, yo le busco para el pasaje, ok. Pero después le digo, espérame, sí, dame unos días que todavía no he podido contactar con los hermanos. Y entonces le digo yo, Espíritu Santo, ¿qué hago? Porque no me puedo contactar con los hermanos. Entonces viene el Espíritu Santo y me dice, cuando Camilo Quiñones salga ahí en vivo y él está dando su clase, su enseñanza, tú vas a llamar y vas a poner ahí en los comentarios que él lo está leyendo y yo voy a hacer que él lo lea y le vas a poner, hermano, quiero comprar un ticket de avión, voy para allá, el boleto del avión y le pongo ahí. Y yo lo estoy viendo porque él está en vivo y entonces yo estoy en el teléfono haciendo lo que el Espíritu Santo me está diciendo. Y entonces viene, que veo el hermano y dice, boleto de avión y dice, no hermana, espérese, tiene que hablar conmigo primero. No compré boleto de avión a la hermana que me escribió eso y entonces me dice, le voy a mandar ahorita un mensaje y ese mensaje y entonces así nos pudimos conectar. Pero yo nunca me lo hubiera imaginado, solo el Espíritu Santo en su amor maravilloso y solo lo que él hace. De esa manera me pude conectar. Entonces ya cuando el hermano me manda el lingo, el otro número, entonces yo voy y le contesto el mensaje de texto, ¿verdad? Que voy para allá, que voy a comprar el pasaje de que ya estoy lista. Y los requisitos es ayuno, oración y todo eso, todo lo que él puso y yo lo hago. No me importa, me pone 40 días en ayuno. Yo quiero mi liberación, yo quiero ser libre. Cuando tú quieres algo, tienes que ir por él, no puedes estar a media desayunando, ayunando. No. Hay gente que está ahí que siempre solamente quieren videollamadas, que lo llamen, que lo llamen. Cuando yo pueden optar por venir, pues dicen, no, no puedo dejar mi trabajo, no puedo soltar tal cosa. Y es su liberación lo más importante. Lo más importante soy yo, mi liberación primero para poder ayudar después a los demás. Pero espérate, lo que el enemigo tenía reservado para mí. Cuando me logro contactar con él, me llega una cuenta del agua en cientos de dólares. Cuando yo pagaba 29 dólares de agua, 22, 32. Y me llegan cientos de dólares. Y digo yo, yo todo esto, me dice mi sobrina, déjeme, yo llamo. Ella llama, no, que tiene una fuga, y esa fuga la ha tenido por un mes y el próximo mes viene otra cuenta igual. Y le digo yo, yo no tengo fuga. Yo no tenía fuga. Yo me fui a revisar el medidor a la vez y estaba como loco dando vueltas, botando agua. No tenía fuga. Pero se le cerraron a mi sobrina, la mandaron de oficina en oficina, ella llamando por teléfono y le dijeron, tiene que pagar esa cuenta, que se prepare para el próximo mes y entonces le dice, ella no tiene fuga. Mi sobrina le dice, ya mandaron a ver a los que arreglan eso y no hay fuga. Dice, pero tiene que, entonces, allí, tengo que sacar dinero de mis ahorros y pagar esa cuenta, porque yo tengo que estar al día, como cristiana también. No podemos estar debiendo por donde quiera, porque entonces no hay poder en la oración, no hay nada, porque no estamos haciendo las cosas correctas. Nosotros tenemos que estar en nuestra vida, en todo, tenemos que ir a la línea, ser responsables. Entonces, bueno, mando a pagar. Después me sale el seguro del carro, que eran 300 y pico, casi 400 dólares mensuales, me lo cobran doble. Santo Dios. Entonces, son casi mil dólares menos otra vez en la cuenta. Y después, lo que me esperaba, en menos de un mes para ser corto, me quedé sin un peso. Era para que no viniera. Era para que yo no viniera. Y entonces le digo, papá, me siento yo y le digo, no puedo ir, no tengo dinero, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué voy a pagar el hotel? ¿Con qué voy a viajar y pagar la cuenta cuando venga? Aunque sean tres días, uno sabe, el que sabe es responsable, sabe que todo eso está ahí. Y entonces, una voz bien clara y su página me dice, cuando yo abro una puerta, no hay poder que la cierre. Y si tú no tienes ni un peso, usted va a ir allá. Yo resuelvo. Oh, Dios. Me quedé sin un peso en mi cuenta de banco. Mi sobrina me compró el pasaje. Y después que tuve, en esa semana, el pago porque era semanal, pagué todas las deudas porque soy responsable, las tengo que pagar. Si no, me cortan todo. Entonces, pagué todo y lo que me quedó fue un poco de dinero nada más. Y yo dije, con eso voy. Yo no sé cómo, pero yo voy. Y dije, de que voy, voy. Satanás me cerró todas las puertas, pero Dios me dijo, cuando yo abro la puerta y cuando yo digo que sí, usted va. Es fe. Caminar en fe. Y creyéndole. Y estar segura de que es él. No estoy a lo loco, que es que algo que yo quiero y yo me hago la tonta y digo, ok, yo quiero, señor, y yo voy. Oren por mí porque voy a tal parte. No, no funciona así. Tú oras primero a ver si ese Dios, si es el momento oportuno y el enemigo se te viene encima, entonces tú preguntas por qué se me vino encima. Voy, señor, lo hago o no lo hago y el señor te dice, voy, lo hago, hazlo, soy yo el que lo digo. Muévete, lánzate al abismo que él te agarra. Él te va a encontrar ahí y me vengo. Pero él no sabe cómo vengo yo, cómo es mi situación. Entonces viene y me dice, no te preocupes, me dice, hermana, me dice, amada, que la primera noche me dice, porque ni siquiera él lo vi el primer día, él lo vi hasta el segundo día, mandó a uno de los hermanos y entonces no se preocupe, amada, dice, esta noche usted la tiene, este, Jonathan se carga. Y le digo yo, ¿a qué le llame encargar? ¿Qué cosa es? Y entonces me dice, esta noche usted está bien aquí. Y le digo, oh, ok, gracias. No estaba acostumbrada a eso. Venía tan cansada, venía tan dolida de la gente usándome, de perder tanto, del dinero, de la familia, del rechazo, de todo, que cuando me hace eso yo me quedé, me va a regalar este muchacho y en este país donde todo es caro, donde todo, es difícil aquí, pues no es como allá, ya se ganan dólares, aquí no. Pero dije yo, bueno, me quedo al siguiente día, vengo, me preparo de todo, me llevaron a comer, me trató bien, pero una de las cosas que yo me fijé y vi, yo dije, era tiempo de Dios. Pero yo recibí de ti, del otro hermano, de los otros hermanos, yo necesitaba ese toque personal. La administración no era por teléfono. Mi administración era personal. Porque yo necesitaba de ti. O sea, ese contacto. Ese contacto, eso que tú cargas de Dios, esa, tu personalidad, tu manera de ser, tu manera de hablar, ese amor. y tú me recibiste con los brazos abiertos y lo primero que me dijeron ellos, no hermana, que nosotros es un honor servirle. Para mí eso era nuevo, yo lo hago, pero no había en años recibido nada así hermano. Si en otro lado no había recibido ese cariño. Wow. Yo lo hago, yo lo di, lo di tanto que me quedé seca, porque no recibía y cuando lo recibo yo me quedé. Y yo dije, bueno. Y recibí. No fui tampoco tonta a decir, ay, orgullosa, no, no lo necesito. Yo les decía, sí lo necesito. A eso vengo a llenarme. Y ahí me anduvieron, como lladero, de arriba para abajo, lo que ellos tenían que hacer en todo, ahí me anduvieron. Eso dos días. Pero en esos dos días yo me llené, en esos dos días. Fuera de lo que fue la liberación, el proceso de todo eso. Es que eso, a veces todas como yo venía. Entonces el área física, espiritual, emocional, ellos lo dieron. ¿Por qué? Porque el Señor nos enseña, nos capacita para nosotros dar ese amor con limpieza, con pureza. Y este muchacho tan guapo que es, tan grandote que es, precioso. Pero a mí no me llama la atención eso, sino yo recibí el amor de él, ese respeto, ese amor, ese cariño y que yo me sentí y me siento con esa confianza que me siento y que le digo y a veces le digo, hermano, perdóname, pero soy tan, pero yo soy de una. Cuando yo me doy, me doy toda y cuando no me doy, me cierro completamente. Wow. Esa, pues soy yo. No puedo de la hipocresía y las personas igual, cuando ellas, las personas me conocen a mí o se dan completamente y se abren conmigo y tienen esa confianza o completamente se cierran y herméticos, me rechazan. Lo prefiero así, ya no sufro, no sufras y te rechazan. No eres igual. Busca dónde perteneces, busca lo que eres, busca tu identidad y eso ya es diferente. Gloria. Eso ya es diferente. Pero la, otra de las cosas hermosas, no es que todo fue maravilloso. Cuando ya nos íbamos, que ya me iba yo de regreso porque solamente estuve tres, cuatro días aquí, del poco dinero en efectivo que yo tenía, me dice el Espíritu Santo, es tierra fértil, el ministerio de Jonathan y entonces le digo yo, ok, ¿qué hago? Me dice, ¿tiembra tu semilla ahí? Y le digo, padre, ¿qué? Le digo, si ni siquiera en la cuenta de banco tengo ya nada y me dice, ¿qué tienes en tus manos? Y entonces abrí mi billetera y saqué todo lo que, todo y Tito, no me dejé ni para el chicle ni para la soda. Y dije yo, lo agarré, lo dividí entre mis hermanos y dije yo, esto va para Jonathan. Y entonces yo creí por fe porque el Espíritu Santo me dijo, es tierra fértil, pon tu semilla ahí, ponle nombre y yo se lo entregué a él. Entonces le digo, hermano, es poquito, le digo, pero mira, pongo mi semilla, le doy tiembro, dice el Señor, le digo que es tierra fértil. Entonces se lo di, él hizo una oración pequeña, pero yo sentí que hubo una unción allí y yo dije, me fui creyendo. Pasó el resto del mes de noviembre, pasó diciembre, pasó enero, en enero dejo el trabajo, me quedo sin dinero por dos meses, no crean que la cosa tampoco es café instantáneo o así. Y yo decía, habrá resultado la liberación, se habrán liberado mis finanzas, Señor, que no quiero dudar, no quiero caer en ese pecado, pero tampoco quiero que le denigüe. Y yo estaba en esas cosas, pero era como algo suave, no era algo de, dije yo, no, voy a esperar en Dios. Y Dios dijo, es algo, tengo que esperar, tengo que esperar y tengo, esa es la fe, ver lo que no se ve, dar las gracias de lo que no tengo. Dos meses pasan, no hay trabajo, no hay dinero, ya me quedé sin nada, me voy a ayuno, a silicio, a orar, día y noche, y entonces ahí hice lo que los hermanos, porque nunca había oído eso, silicio, al piso, ahí me fui al piso, ahí, al piso, ahí dormía, ahí buscaba, ahí tenía mi vida y todo de Dios por dos meses. Y aprendí más a escuchar su voz, aprendí más a saber quién es él, a platicar con él, ahí tenía tiempo yo de todo eso. Entonces, cuando ya el Señor le digo yo, padre, ¿y ahora qué hago? No quiero perder la casa, no he pagado por dos meses, ¿qué hago? Ya el Señor me levantó y me dijo, vas a hacer esto y esto, cuando ya me levanté, salí de esa época, de ese, todo tiene su día, todo tiene su tiempo. Bueno, tiene su día, si lo puedes retrasar, si te pones tonta o tonto, si lo puedes retrasar, pero todo tiene su tiempo, entonces mejor caminemos con lo que es y entonces ya me dijo, vas a vender tu casa, va esto, va lo otro. Vendí mi casa, se vendió en menos de un mes, hice mi viaje para Nicaragua para ir a cuidar a mi mamá y entonces ahora que yo vengo de regreso a ayudar a una sobrina que acaba de dar a luz, veo a Jonathan que me pongo ahí y no lo veo siempre, pero sí, lo miro y entonces lo veo que no sé qué, que dice que Jonathan va a dejar la plataforma y digo yo, ¿qué? Y pongo ahí y estoy viendo en YouTube ya algo que estaba pregrabado, grabado de hace días y entonces le digo, Jonathan, ¿cómo vas a dejar la plataforma? ¿Qué? Y le digo, papá, ¿y ahora qué hago? Y entonces ya me dijo el Señor, del dinero que tiene vas a llevarle tanto. Y le digo yo, ¿le vas a dar tanto? Y entonces le digo yo, ¿ok? Nunca lo había llamado, pero sé el problema que tú tienes, cuando te dije yo, lo llamo, le pongo ahí un mensaje y dije yo, y si no me contesta porque tiene 300 mil llamadas, ya nos fregamos. Pero cuando es el Espíritu Santo, ¿ustedes saben qué? A la primera llamada, a la primera llamada, ahí estaba, me mandó un mensaje de voz, ¿está bien? Ya le mandé yo otro por texto. Y entonces ya nos comunicamos así y entonces me dice, hermano, si lo puedes poner el dinero. Le digo yo, sí, hermano, pero hay que ver esas cantidades también. Entonces vamos a ver qué pasa. Pero después me dice el Espíritu Santo, me dice, ve, y le digo yo, ¿de verdad puedo ir? Tú sabes que me lo digan dos veces. No iba a esperar que me lo digan dos veces. Le digo, ¿de verdad, Padre, Santo Espíritu Santo, puedo ir? Y me dice, sí, ve, busca pasaje, busca aire, y le mando al hermano, hermano, le digo, ¿puedo hacer un viaje relámpago? Le digo, tienes tiempo. Y ya todo se hizo, y lo maravilloso ahora, que de esa oración, de esa semilla que sembré, dio un fruto grande. Pero ahora yo voy por más. Ya no voy por miles, ahora voy por cientos de miles, y después vendrán millones. ¿De qué? No sé. Pero eso es lo que el Señor, y esa es mi fe. ¿No lo estoy viendo? No. Ahorita. Pero eso poquito, porque a veces no es la cantidad, es cómo lo da. Y eso es lo que tenía, di todo lo que tenía. No a todo el mundo Dios va a pedir eso. No todo el mundo es capaz. Vamos, volvemos a lo mismo, no todo el mundo quiere. Y hay gente que no se imagina. Pero ya me ha venido un proceso de años, diciéndome lugares que voy, da todo lo que tienes en ahorro, da todo lo que tienes en la billetera. Y tal vez eso, todo lo que llevaba para la conferencia, y me lo dice el primer día, no me lo dice el último. Para el taxi, para la comida, para el hotel, para todo. Agarrarlo y por fe, Señor, yo, y no ver nada. Porque Satanás tenía los cielos cerrados para mí, pero él me estaba enseñando. Dios, aprovecha. Y permite que Satanás te haga esas cosas, porque él tiene derechos legales, después tú lo averiguas que es, pero en el proceso, él te va limpiando, él te va purificando, él te va sacando de tu corazón esa escoria de pinchería, ¿cómo se dice, hermano? De codo, 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 codo cenizo. Pinche, no das, miserable, fijado, poco a poco, él te lo va quitando. No naciste así, pero no tienes que quedarte así. Entonces, cuando él me dice, en esta vez, la cantidad, y ya no hay mucho dinero, porque todavía el enemigo sigue, porque sabe lo que viene, y el enemigo sigue, pero yo sigo en fe, yo sigo guerreando, yo sigo luchando, no me importa, ya ahora sí, ya no, el enemigo no me va a derrotar. Entonces le digo, ¿cuánto, papá? Y me diste la cantidad. Y entonces le mando a decir al hermano, hermano, tanto. Y me dice, eso no se puede enviar por normal, y entonces el Espíritu Santo me dice, como estamos en texto, porque él está en ayuno, no puede hablar, y entonces estamos en texto, y entonces le digo al Espíritu Santo, pregúntale si puedes hacer un viaje relámpago de dos días allá, y entonces le digo, uh, le pregunto al hermano, sí, entonces le digo, hermano, en cuanto llegue me recibe, porque yo voy con una carga, le digo que no quiero llevar ahí. Gloria. Pero esa semilla grande que vine a sembrar, que ya sembré aquí en el ministerio, se va a multiplicar. Si con lo poquito, hermano, que sembré esa vez, se multiplicó de esa manera, ahora lo que me espera, tengo la evidencia, no es que tal vez, y no es café instantáneo, tampoco fue instantáneo, pero es maravilloso, lo que yo me maravillé fue de mí misma, cuando él me dijo la cantidad, yo no me quedé, y voy a dar todo eso, y me quedo sin nada, y no, ya mi corazón ya está listo. Gloria. Para el otro nivel. Tu ministerio está listo ya, para otro nivel. Por eso ha tenido tanta guerra este muchacho, tanto pleito, pero mientras más es el pleito, la batalla es dura y arrecia, la victoria es más grande, y en lo que estás batallando, ahí va a ser tu victoria, síguele, lucha, busca, que la victoria es grande. Yo en algún momento voy a decir el monto, ahora no lo voy a decir, pero en algún momento lo voy a decir. cuando ya se dé, pero ya les damos un adelanto. Está un poquito fuerte. Sí, sí es fuerte. Lo que puedo decir es que Dios es bueno, y Dios sabe cómo hacer las cosas, perdimos todo acá, hace un rato me mandaron un mensaje, de los equipos que hay que arreglar, y fue un monto, bueno, yo voy a ver cómo lo publico, pero fue un monto muy elevado, los que nos pidieron, solamente por el arreglo de los equipos. Y ahora mismo. Hoy hagamos una cosa hermano, caminemos por fe, tú dices, en el nombre de Jesús cancelo eso. En el nombre de Jesús. Cancelo esa información, ¿sabes qué padre? Yo espero nuevos todos, en el nombre de Jesús lo espero nuevos. Oigan hermanos, amados y amadas, yo le dije al Espíritu Santo, tú me vas a decir lo que voy a decir, esto lo voy a soltar, no lo vayas a quitar. Necesitamos un carro nuevo, nuevo del año. Hay muchos hermanos que tienen muchos miles ahí guardados. Esta plataforma y este ministerio empezó con lo de ellos, con el esfuerzo de ellos, con lo que ellos tenían, con lo que ellos podían. Ahora nos toca a nosotros. Nosotros hemos recibido bendición, nosotros hemos recibido instrucción, nosotros hemos recibido liberación, hemos recibido conocimiento, y lo seguimos recibiendo. Ahora nos toca a nosotros hermanos, levantar esto. ¿De a cuánto? De a cuánto los retos, en el nombre de Jesús. Y ustedes van a ver la mano de Dios obrar en su vida. Esto no es para todos ustedes. Pero cuando el Espíritu Santo te diga, tú puedes, tú tienes tanto, y quiero que des tanto, obedece y espera la recompensa. Ahora me vas a decir, oh, supuestamente no podemos esperar nada, que tenemos que dar ahí sin, sin esa ambición, sin esa, no, sí tenemos que esperar. La bendición de Dios. Yo le digo a mi padre, bendíceme tú, cuando yo hago un favor, o ayudo, arreglo todo, y me dicen, me quieren dar, me quieren pagar, me quieren, yo le digo, no, 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 en carrerita le digo, no, no lo acepto. Porque yo le digo, padre, bendíceme tú, que tú eres el maravilloso de todos. Nos toca a nosotros, así que muévanse. Por eso. Muévanse. Hay que levantar este ministerio al otro nivel, pero ahora aportemos de lo que hemos recibido. Ahora nos toca a nosotros dar y ayudar y ministrar y todo lo que nos toque. Abran sus manos, abran sus bolsillos en el nombre de Jesús. Esos equipos vienen nuevos. No, nada aquí, nada. ¿Qué dice el Señor? Es aquí yo hago todas las cosas nuevas. Ve a otro nivel de fe, tú y tu equipo, o tu equipo y tú, como tú quieras. Amén. Y tú dices, Señor, ¿por qué vamos a reparar esto? Mejor lo podemos regalar, donar o votar. Nuevo, padre, en el nombre de Jesús. Y yo sé que sí se puede, porque él me dio a mí mi casa, la que no tenía nada, nueva. Yo la estrené. Por eso. Me dio mis muebles y todo, poco a poco, nuevo todo. Entonces, yo sé de lo que te estoy hablando, hermano. Por eso. Yo le dije, padre, todo lo que tengo aquí, lo regalo. Dame, si me vas a dar mi casita nueva, dame también todos mis muebles, todas mis cosas nuevas. Y me lo concedió. Así es que yo sé que es lo que te estoy diciendo. No es que haber, no, sí se puede. Tú dices, vamos por todo lo nuevo. No queremos nada, vieja. Señor, en el nombre de Jesús, todo nuevo. Nuevo y de calidad. en Cristo Jesús que ahí viene. Y ya empezó porque yo estoy aquí. Gloria a Jesús. Bueno y de calidad. A gloria a Dios. Gloria a ti, Padre bendito. Gloria a Jesucristo. Gloria a Espíritu Santo. Gloria a Jesús. Gracias, 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 Por fe recibimos, recibimos, señor, tus maravillas, tus bondades, tus misericordias. Gracias, señor. Y ahora este ministerio es tuyo, padre, así es que tú eres nuestro padre. Amén. Gloria a Dios. Amada Carmen, hemos avanzado. Yo necesito que tú dejes tus redes sociales, tu número de teléfono, si alguien quiere contactarte para oración. Yo sé que hay mucha gente que te va a escribir. Déjeme un mensaje bonito, por favor, a mi hermana Carmen ahí debajo. Esta mujer de Dios ha sido de gran apoyo para este ministerio. Yo sé que cosas grandes vienen, hermano. Esto no se detiene aquí. Vienen cosas muy grandes. Yo sé que no será la última vez que ella viene a la República Dominicana. Vendrán, vendrán en otras ocasiones y también nosotros iremos a su país. Así que ya usted sabe, hermano. Amén. Solo una pequeña oración, nada más la impartición. Necesito dar la impartición de... Sí, pero primero tus redes sociales y tu número de teléfono para que te contacte. Ah, no, no tengo. No tengo por el momento. Porque estoy en la transición. Me acabo de mudar para Nicaragua. Apenas me estoy asentando. Y ahorita estoy en Estados Unidos con mi sobrino. O sea, todavía no... Ok, perfecto. Pero sí quiero orar por ustedes. Algo que el Señor me ha encargado, su Padre Celestial, el Dios que los hizo y los creó a ustedes. A nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, es el don de la... discernimiento de espíritu. Para no ir a lo tonto en cosas. Para no ir con nuestra concupiscencia. Para cuando se presenten ocasiones, situaciones, puedan discernir qué es lo que está atrás de eso. Sea una música, sea un concierto, sea una persona, sea una relación. Lo que sea. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, por tu gracia, por tu amor y tu misericordia, impacto a todos mis hermanos, Señor, a los que tienen tu santo espíritu, a los que han rendido su vida a Jesucristo, a ti, mi amado Señor. Imparto el discernimiento de espíritu, porque lo necesitan. Para discernir, Señor, qué es lo que hay atrás de cada situación, de cada persona, de cada objeto. En el nombre de Jesús. Amén. Por Dios. Aleluya. Bueno, si he llegado a esta parte de entrevista, te voy a invitar a que te suscribas, actives la campanita, le di a la opción toda, para que las notificaciones de cada video te puedan llegar. Hacemos chalón y será hasta la próxima. Y recuerden algo, mi hermana Carmen no tiene redes sociales, pero vamos a ver cómo le creamos una, hermano. Yo sé que ella tiene mucho para dar y yo sé que será de gran bendición para todo ese pueblo. Hay mucho todavía que hacer, hermano. Dios les bendiga. Bye, bye.